ubicada a 36 kilómetros al norte de la cabecera municipal de san felipe en el estado de guanajuato se encuentra la comunidad jaral de berrio su atractivo principal es la ex hacienda la cual data del siglo 18 y es un verdadero tesoro de la arquitectura colonial la historia de esta hacienda y poblado comienza a principios de los años 1600 cuando llegan a la zona los primeros españoles que se asentaron comenzaron a cultivar las tierras a crear el ganado y explotar las minas de la región hasta finales de ese siglo 17 el nombre de la localidad era valle del jaral fue entonces cuando a finales de ese siglo el primero de los berrio andrés berrio fundó la primera hacienda fue a partir de ese momento que el poblado comenzó a conocerse como jaral de berrio el prestigio y riqueza de la hacienda fueron tales que durante el siglo 18 a sus propietarios se les otorgó el título de marqués por parte de la corona española debido a la gran cantidad de impuestos que tributaban año con año la abundancia era tal que para mediados del siglo 19 el entonces marqués de jaral miguel de berrio tenía en su haber 99 haciendas se dice que tenía igual número de hijos y que al morir le regaló una hacienda a cada uno de ellos la historia de jaral de berrio continuó y para finales del siglo 19 la vía del ferrocarril mexicano fue construida atravesando la zona el servicio entre méxico y laredo de tamaulipas fue inaugurado en noviembre de 1888 y funcionó ininterrumpidamente por más de 70 años sin embargo nada es para siempre con la revolución vinieron abandonos del poblado incendios y saqueos a la hacienda cuyo esplendor luego de dos siglos de historia comenzó a decaer a principios de la década de los años 60 se modificó el trazo de la línea b méxico laredo y 92 kilómetros de vía fueron levantados entre el río laja guanajuato y villa de reyes así las estaciones obregón san felipe la chirimoya y jaral de berrio quedaron fuera de servicio junto a un camino carretero lejos del paso de trenes que desde entonces circula por una moderna vía férrea construida varios kilómetros rumbo al noreste el poblado de jaral de berrio prácticamente fue borrado del mapa y hoy es tan solo una sombra de lo que fue un suspiro del pasado para el sistema de noticias de tv libertad con imágenes de ulises vergara héctor almaguer